¡Suscríbete! ¿Ya lo haces? No Está súper tocada Le caí en la meta de 25 y es uno de 42 ¿Entra ahí? ¿Entra? ¿En arriba? ¡Lo levantó! Y coge su pinche cola este ¡Absuskan! 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 ¡Muy bien! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Se va a hacer nadie? A ver... ¿Este es mi esposo? Toma, tu guinea dice no está solo por mi. ¿Está en la izquierda? Sí, sí, sí. Ahí está yo, mamá. Tomada. ¡Oh! ¡Mata! ¡Uy! ¡Aquí para el arreo! ¡Mata! ¡Que rara ya! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Hala! ¡Ay,ời! ¡Uy! ¡Geee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!